Hola, soy Lara Rodríguez, estamos en la Central Hidráulica de Bélezar para celebrar un mito muy importante, el 60 aniversario de su construcción. La construcción comenzó en la segunda década de los años 50 y dándose por finalizada en septiembre de 1963. Supuso una obra, tanto de ingeniería como de arquitectura, impensable para la época. Durante muchos años, Bélezar fue la presa más importante de España y una de las más importantes de Europa. En total, participaron cerca de 6.500 trabajadores. De ellos, 3.500 formaban parte de la plantilla de la empresa. Así que os podéis imaginar el reclusivo económico que esto supuso en toda la comunidad. Llevo nueve años en la compañía y de ellos, los dos últimos, he tenido y tengo el placer de encontrarme al frente de una de las centrales hidráulicas más importantes y más icónicas de la compañía. Otros datos interesantes. Se utilizaron 735.000 metros cúbicos de hormigón. La presa tiene una altura de 129 metros y una longitud de medio kilómetro. A día de hoy, continúa siendo una fuente inagotable de riqueza para la región. Aparte de crear empleo tanto directo como indirecto, supone un reclusivo económico en cuanto a turismo se refiere, puesto que se encuentra enclavada en pleno corazón de la Riveira Sacra. Durante estas seis décadas ha sido, es y no me cabe duda que seguirá siendo una fuente inagotable de energía limpia y sostenible, con una producción media anual de 737 millones de kilovatios hora. Hola, soy César Carro, gestor técnico de presas y de obra civil. Durante los 28 años que llevo en la compañía me he dedicado a la certidad y vigilancia de presas, siendo de lesar una de las más importantes. Ya desde su construcción se sabía que era una construcción distinta, revolucionaria, que nos hizo ser un referente a nivel nacional como internacional. En ellas se han rodado películas de Hollywood y se han realizado diferentes tesis doctorales. Hola, soy Alejandro Pérez, técnico de presas y obra civil. Llevo casi 17 años en Náutri recogiendo la galería de la presa de la Reserva. Los avances en robótica e inteligencia artificial nos brindan nuevas oportunidades y soluciones, que hacen que nuestras operaciones sean más fiables, más confiables y más seguras. Todo ello complementado con el equipo humano, que es insustituido. El equipo de presas y obra civil está formado por personal altamente codificado y experimentado, conocedor de las instalaciones y que desarrolla una labor fundamental en la vigilancia y seguridad de la presa de Reserva. Se trata de una estructura fuertemente instrumentada. Hay sobre 300 sensores que nos proporciona unos 15.000 datos anuales, todo ello complementado con la mirada experta del personal que recorre las galerías que la conforman. Además tenemos instalados sensores automáticos, que nos dan el pulso de la presa. Proporcionando unos datos en tiempo real que nos permiten ahondar el subconocimiento y poder anticiparnos ante cualquier eventualidad. Soy Manuel Rodríguez, durante 16 años he formado parte del equipo de operación y mantenimiento en diferentes centrales hidráulicas. Desde hace dos años soy técnico de automatización y control y tengo el privilegio de trabajar en Belesar. En estos años se han conseguido hitos tan importantes como automatizar y telemandar una instalación que hace 60 años sería una cosa impensable. Si tuviese que contaros una anécdota, os diría que en mi anterior etapa profesional, antes de formar parte de la compañía, me hablaron de lo impresionante que era ver aliviando la presa de Belesar. Y no me lo pensé dos veces, cogí el coche, recorrí 200 kilómetros y vine a verlo. Y la verdad que me quedé impresionada. Y, pues años después, tengo el placer de estar trabajando aquí dentro. Para mí es un orgullo formar parte del equipo humano que ha ayudado a que Belesar cumpla 60 años y contribuir a que pueda cumplir otros 60 más. Para las próximas generaciones me gustaría transmitirles que trabajar en una infraestructura de este nivel te permite una mejora, tanto a nivel profesional como personal. Y animarlos para que participen en el futuro de estas instalaciones. El 60 aniversario de este hito de la ingeniería no sería posible sin todo el equipo humano que ha trabajado y continúa trabajando en la operación y mantenimiento de todas estas instalaciones. Y que me siento muy orgullosa de formar parte. Gracias. 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 Gracias.